Reciban cordialmente nuestro saludo al inicio del seminario titulado El Congreso del Siglo XXI. La Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el Departamento de Estudios, de la Biblioteca del Congreso y Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, con motivo de la celebración del Bicentenario del Congreso Nacional, han unido sus esfuerzos para reflexionar críticamente sobre nuestro Parlamento en la perspectiva de fortalecerlo como institución. Necesaria, por cierto, en una democracia moderna, considerando los cambios sociales y culturales impulsados por fenómenos como la globalización, la revolución científica y tecnológica y también la crisis de la política institucional, frente a lo cual es necesario reinterpretar la realidad recogiendo las aspiraciones sociales de mejor representación política, mayor eficiencia legislativa y también mayor participación ciudadana para responder a las demandas colectivas de equidad y de realización material y espiritual. Nos acompañan en la testera el señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero, de igual forma el Director del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Edmundo Cerani, el Director Ejecutivo de la Academia Parlamentaria, don Gonzalo Vicente, el señor Presidente de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, don Rodrigo Pineda. Aprovechamos de saludar también al Diputado don Gonzalo Arenas, que nos acompaña. Y en primer lugar, precisamente para dar la bienvenida en representación de las entidades organizadoras convocantes en este evento, dejo con ustedes al señor Edmundo Cerani. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero, señores senadores y diputados, señor Gonzalo Vicente, Presidente de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y señor Rodrigo Pineda, Presidente de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, con quienes, junto con el Departamento de Estudios de la Biblioteca, hemos organizado este seminario. Señor Ernesto Tone, conferencista de esta primera etapa del seminario, señores funcionarios y funcionarias del Congreso Nacional, señoras y señores, nos pareció importante, con motivo del bicentenario del Congreso Nacional, reflexionar sobre este poder del Estado, respecto al cual existen críticas y desconfianza ciudadana. Este no es un fenómeno nuevo. El debate crítico sobre la política y el Parlamento es de larga data. Si miramos el siglo pasado, en 1918, Mac Weber hacía referencia al carácter meramente publicitario de los debates parlamentarios y al anquilosamiento de la clase política. Antes, el inglés Bentham, precursor del derecho parlamentario, enumeraba las características negativas de la partitocracia, entendiéndola como destructora del ideal parlamentario. Por otra parte, Harold Lasky publicó en 1932 el libro La democracia en crisis, en la que, entre otras reflexiones, dudaba de la capacidad legislativa de los parlamentos. Y el debate continúa hasta hoy. ¿Dónde podemos encontrar las causas de la desconfianza ciudadana en el Congreso Nacional? Y aún más, ¿cuáles son las causas del malestar con la política y con los partidos políticos? Sabemos que no se trata de un fenómeno solamente chileno, sino que mundial. La política, entendida como práctica ejercida por los partidos políticos y por las instituciones del Estado, pareciera estar en declive. También lo estaría el clásico concepto de Estado-Nación. Sin embargo, tenemos la convicción que ni el Estado, ni el Parlamento, ni la política están en una crisis que podría calificarse como terminal. Mientras existan sociedades en determinado territorio, existirá una forma de Estado. Mientras en la sociedad existan necesidades, existirá la política. Y mientras exista la política, existirán los partidos, con otras modalidades o con las que hoy conocemos. Pero al Estado, la política y los partidos, es necesario renovarlos para evitar su obsolescencia, porque les corresponde la compleja tarea de construir el futuro. Lo que pareciera estar en crisis es una manera de hacer política y un cierto retraso de la clase política en la comprensión y orientación de los fenómenos sociales en un mundo en donde la globalización y los desarrollos científicos tecnológicos han modificado nuestras sociedades e impactado en sus instituciones. Esta primera conclusión, expuesta brevemente, nos hizo ver la necesidad de organizar el seminario que hoy se inicia bajo la modalidad de una conferencia dictada por un académico, seguido por un panel, con la participación de parlamentarios y miembros de la sociedad civil. ¿Qué fortalecer? ¿En qué innovar? Si estamos en una época y en un país distinto al de la aprobación de la Constitución de 1980, que estableció un modelo de Estado y de Parlamento, ¿cómo entenderemos la práctica política? ¿La política es un espacio de libertad y de deliberación, como lo concibe Anna Arendt, o es un espacio de conflictividad y antagonismo, como lo concibe Chantal Mouffet? ¿Qué respuesta dará al malestar de la ciudadanía? ¿Cómo enfrentará la política institucional al conjunto de redes formales e informales, nacionales e internacionales, que de alguna manera comparten la soberanía del Estado? ¿Nuestro régimen presidencial fuerte y centralizado debe seguir siendo la alternativa de futuro, o es preferible un régimen semipresidencial o uno parlamentario? ¿La política es neutra ante la ética o debe estar sujeta a normas éticas predominantes en la sociedad, en una sociedad que es plural? Esta y otras preguntas serán abordadas en este seminario, que por la calidad de sus participantes con seguridad alcanzará resultados positivos. Si bien nos parece evidente, no todos serán consensuados. Estimados señores, en nombre de la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Soledad Ferreiro, quien apoyó con mucho entusiasmo esta actividad, les doy la bienvenida a este espacio de servicio al Parlamento y a la ciudadanía, Parlamento y Ciudadanía, que es la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de don Edmundo Serrani, director del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Seguidamente, escuchamos en este acto inaugural el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a los que no son habituales de esta casa. Y saludar en forma muy especial a quienes hoy día nos acompañan, a Gonzalo Vicente, director ejecutivo de la Academia Parlamentaria, don Edmundo Serrani, jefe del Departamento de Estudios de la Biblioteca, a don Rodrigo Pineda, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho Parlamentario, y a nuestro invitado y expositor de hoy día, don Ernesto Tone, director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales. Saludar también a los colegas parlamentarios, diputados Gonzalo Arenas y otros que veo, y a todos los panelistas, distinguidas señoras y señores. El Congreso del siglo XXI, qué título más importante de abordar y de sentarnos y de tener un tiempo laborágine del día a día para poder reflexionar, para poder pensar, para poder criticar, para poder evaluar, para poder dimensionar, para poder proyectar el Congreso Nacional durante este siglo que comienza. Y yo quiero felicitar a la Academia Parlamentaria, al Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso y a la Sociedad Chilena del Derecho Parlamentario por haber organizado esta actividad en conjunto con el Parlamento para poder poner nuestra mirada en el desarrollo de los acontecimientos que ya, sin duda, qué duda cabe, quizás qué minuto más oportuno que este seminario se realice en momentos que justamente hay al menos, al menos, digamos, una controversia sobre la democracia representativa, qué tan importante es el rol del Congreso en la definición y en la resolución de los problemas y cómo nuestra democracia lleva adelante los cambios necesarios para que esta democracia representativa se fortalezca. Vamos a escuchar conferencias importantes del profesor y doctor Ernesto Tone, el Congreso, el cambio histórico y la crisis de la política institucional, va a estar también la mirada crítica al Congreso Nacional, sus fortalezas y debilidades en el marco de un régimen presidencial como lo tenemos fuerte y altamente centralizado del doctor Agustín Esquella, y también los desafíos del Congreso para el siglo XXI, la calidad de la política y de la representación política, eficacia de las funciones parlamentarias, y la relación del Congreso y la sociedad civil por el recientemente elegido presidente del Tribunal Constitucional, don Raúl Bertens. Qué duda cabe, todos expositores de gran categoría que nos deberán de abrirnos a iniciar un debate de la altura como el que se está hoy día iniciando y el que hemos sido convocados. Y se hace en el marco de los 200 años de nuestro Congreso Nacional en que se ha dado cuenta del inmenso aporte, lo celebrábamos el 4 de julio recién pasado, en la consolidación de nuestro Estado, pero en este momento también creo yo que es oportuno levantar la vista hacia el futuro y reflexionar sobre los desafíos que estamos enfrentando y que sin duda proyectan la sociedad que se nos viene. El difuso, pero presente hoy día, entre comillas, malestar social de una comunidad, la indiferencia política de los ciudadanos, la sensación de postergación de las minorías y en fin, las señales de desconfianza entre la ciudadanía y la clase política nos indican como poder legislativo que debemos renovar y hacer un esfuerzo muy importante por renovar nuestra legitimidad todos los días, que debemos de reforzar el verdadero liderazgo y evitar el desgaste de nuestra institucionalidad siendo como manda la esencia de nuestra función, garantes permanentes de la democracia. En este sentido, quisiera juntar, detenerme con ustedes en algunos aspectos que me parecen desde mi personal punto de vista esenciales. Primero, considero que es urgente que los parlamentarios tomemos conciencia de la necesidad de revalorizar la democracia representativa como el mecanismo más racional y eficaz de ejercicio de la soberanía popular. La tecnología de las comunicaciones ha permitido la difusión en tiempo real de las noticias así como el surgimiento de foros de discusión y mecanismos de convocatoria que dan cuenta de una sociedad con niveles de horizontalidad como no se había conocido antes en la historia de nuestro país. Es evidente que esto constituye un enorme progreso que ha cambiado y seguirá cambiando sustancialmente la vida política. Hemos avanzado hacia una política que denominamos ciudadana que nos ha ido imponiendo a las autoridades especialmente la obligación de rendir cuentas de un modo que hasta hace pocas décadas era impensable. La expresión comillas autoridad al servicio de la gente tiene hoy un contenido sustantivo totalmente nuevo y en buena hora que así sea. El avance del conocimiento la cada vez mayor complejidad de las sociedades la rapidez con que se producen los fenómenos sociales suponen por lo mismo la exigencia también cada día más rápida de los legisladores y de los gobernantes. Así también la especialización del conocimiento de las soluciones en el campo de las políticas públicas ha cargado una paradoja inédita. Por otra parte nunca antes en la historia habíamos tenido una sociedad con mayores grados de información y de participación y nunca había sido tan imperiosa la necesidad de contar con autoridades capaces de resolver con racionalidad información técnica y con la voluntad puesta en el bien común y por la otra esta no está siendo comprendida en el corto plazo por la opinión pública. El Parlamento que duda cabe está íntimamente unido a la existencia de la democracia representativa. Su desprestigio por consiguiente trae a mi juicio inevitablemente la incomprensión de la función parlamentaria y parte de eso nos ocurre hoy día. Qué duda hay que nos sentimos incomprendidos a veces desorientados a veces confundidos o a veces nos sentimos maltratados injustamente. Pero así como en el siglo XX nos dejó como herencia la elección la elección que el respeto a los derechos fundamentales está por sobre la voluntad de las mayorías este siglo que comienza nos plantea el desafío a quienes ejercemos cargos de representación popular de compatibilizar las exigencias de un liderazgo participativo con la necesidad también de un liderazgo responsable técnico y profesional único camino para proyectar la institución parlamentaria al milenio que comienza. Este sin duda es un momento especial de nuestra historia. La frustración por lo no alcanzado no nos puede llevar a perder el rumbo precisamente ahora. Creo que desde aquí desde el Congreso debemos ser capaces de entender las épocas de crisis también como oportunidades de transformación y de adaptación a las exigencias sociales en evolución sin caer en el facilismo de enarbolar banderas circunstanciales permitiendo o prometiendo reformas populistas que apelan a la emocionalidad provocada por las carencias que aún tenemos y que nos obedecen al fondo y a la complejidad de la sociedad dictando muchas veces leyes vacías que no demuestran el verdadero horizonte del significado del político auténtico aquel que es capaz de ser un puente entre las exigencias del sistema social y del sistema institucional. es verdad que todavía nos duele la pobreza que existen diferencias a veces graves que nos duelen también las injusticias también muchas veces graves y más aún no nos podemos dejar de asombrar frente a las inequidades que existen en nuestra sociedad en el acceso a la salud y a la educación tema tan vigente hoy día pero también es verdad que en los últimos 30 años hemos acortado enormemente las brechas resolviendo el gran drama de la falta de acceso y estamos trabajando en el salto cualitativo de acceso con calidad propio del bien común por el que estamos llamados y obligados a legislar. Estimados amigas y amigos asistentes señoras y señores a este seminario he querido hacer algunas de estas reflexiones relacionadas con los temas que ustedes abordarán con mayor extensión y profundidad a través del seminario como muchos tengo la convicción que no es concebible una democracia sin un poder legislativo fuerte organizado con capacidad de influir y de atender las necesidades y el clamor de la ciudadanía uno de los valores del parlamento es que incorpora a la diversidad de las expresiones no le tengo temor alguno a la diversidad haya la diferencia el único temor que un parlamento puede tener es al de la intransigencia uno de los valores es que incorporemos a la diversidad como parte de las expresiones políticas requisito indispensable imprescindible para la gobernabilidad y la cohesión social el parlamento tiene la virtud de hacer posible la legitimización de la democracia y ella constituye un valor en sí mismo señoras señores organizadores de este evento les deseo el mayor del éxito en las reflexiones y sus deliberaciones y estoy seguro que los resultados del seminario nos ayudarán a mejorar nuestro trabajo parlamentario y a comprender mejor los desafíos que la sociedad nos exige muchas gracias muy bien con las palabras del presidente de la cámara de diputados don patricio melero estamos ya dando término al acto inaugural del seminario el congreso del siglo XXI vamos a hacer un reacomodo una pausa de un par de minutos con el propósito ya también está en la testera en nuestro conferencista el doctor Ernesto Otone vamos a hacer las modificaciones y reiniciamos entonces el trabajo ya de lleno en un par de minutos